Hola que tal banda, bienvenidos a Atomic Live 77 The After, yo soy Asher, tengo aquí en la mesa conmigo a Claudio, a Artemio, a Gerardo Rofulmao, también tengo a Rollman, siempre bienvenido Rollman, también tenemos aquí al buen Nano que anda hoy estrenando champú, también tenemos a Hilda y Melvin Lara en las máquinas. En los controles, Maestros Cisneros, estábamos hablando ahorita del NGP, yo lo que veo que hable con Di, coincido con Artemio es, están apostando los mercados y por ahí es que en la conferencia, pues salió Sega, salió Activision, entonces es, un chate, está tu hardcore, pero también voy por el otro mercado casual y los quiero tener los dos en la consola, a mi lo que si me, y lo mismo, si me pones a apretar lo mismo que está haciendo Mike, con Kinect, o sea, es de una manera distinta, claro, pero es como, ahí hay un mercado también casual, pero no tienes que pagar extra, esa es la diferencia, como es un mínimo conjunto denominador, lo vamos a integrar en lo que ya tenemos, esa es la diferencia con el Tissue. Y yo sí creo, insisto, que si Sony quiere tener mayor éxito todavía del que yo creo que sí puede tener, estoy seguro que va a tener con esa consola, es que sí debe sacarlo este año, o sea, tiene que sacarlo este año. Claro. Y tiene que costar 350 dólares o menos, sin 3G, punto. A ver, escenario, escenario actual de... Ahora, ¿por qué se llama PSP2? Es todo, es todo DEM, yo creo que lo van a cambiar, como se llamaba tal, pero cambiaron también. Pero la razón es muy llueve, están ahorita presentando este tema del teléfono, pues no quieren mezclar los dos mensajes, y realmente están lanzando dos plataformas. Pero, ¿estás seguro que es PSP2? No, posiblemente no, pero de todos modos no tiene sentido que le pongan oficialmente PSP2, porque lo único que van a hacer es diluir el mensaje del PSP Home. Que el pensar del PSP Home es el del suite, porque el PSP Home vale que eso, nada más es el reference device para el suite, ¿no? Al final del día. O sea, ¿tú no crees que se llame PSP2? Es la prueba de concepto que están haciendo. ¿No crees que sea el Holdings, lo van a quitar y si sea PSP2 en junio, digan PSP2? Yo creo que no se va a llamar en MPI, eso es evidente. MPI, eso es un... ¿Así se va a llamar? No, no se va a llamar así. Y PSP2, yo sí veo que lo dejo PSP2. Yo creo que se va a seguir llamando PSP2. Mira, los únicos locos que le ponen nombres clave feos a sus productos y después esos son los que se quedan, son menos. Digo, la única posibilidad de que... O sea, de nada. De nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. De nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. De nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Sí, nos cambian con el plan. Esto, te lo estoy hablando. Si nos cambian el nombre, el nombre va a ser el nombre de la plataforma que sirve en simulados. Exactamente. Esa también es la dirección para deslindarse de la marca PSP2. Ahora, no veo que se deslinden de la marca PlayStation. Eso no sería nada sano. Porque, obviamente aquí, el que tiene todas las ganas es Google. Y Google lo que quiere es esa... ¿Con quién se iba a asociar? Google no se iba a asociar con Nintendo porque a Nintendo le importa un poquito. La verdad, o sea, si llega Google a ofrecerle, Nintendo se ríe. Y Microsoft, bueno. ¿Quién sabe? Porque Nintendo ha dicho, bueno, la gente de Nintendo, Iwata, por ejemplo, han dicho, muy vocalmente han dicho que ellos ven a Apple actualmente como la competencia. Bueno, pero ahí hay que dejar bien claro que Apple no se ha metido en su terreno y ellos sí se han metido en el terreno. Exacto. Entonces, finalmente, no nada más podemos estar hablando a lo mejor del iPod, sino también del iPhone. Bueno, no sé, esa frase es interpretable en muchos sentidos. Claro, pero también tienes que tomar en cuenta que Ray, ¿con qué abrió la conferencia Nintendo de Nintendo este año? ¿Qué fue lo que nos dijo? Nos dijo, me ofrecieron hacer juegos en plataformas portátiles y tabletas y dije, no, porque nosotros integramos nuestro hardware con nuestro software y ofrecemos soluciones integrales. Claro. Y queremos ofrecer algo que sea correcto. El detalle es que pasa eso mismo de la plataforma con la que se está comprometiendo Sony. No tienes ese mínimo común denominador, tienes leyes enormes de abstracción, estás desperdiciando el hardware tremendamente y eso lo sabes, pero ofreces, o sea, de lo que se está yendo. Como experiencia que es lo que estás ofreciendo. Al final del día es eso para Sony. Y Nintendo, ¿qué es lo que hace? Ofrece hardware más bajo, pero súper aprovechado. Lo sabes. O sea, y esa es una diferencia tremenda que va a tener también contra esto. O sea, a ver, ustedes entonces, lo que estamos haciendo es, ¿ustedes creen que se repita la historia? Porque se está repitiendo, o sea, a mí, si yo volví a ver el 3DS, es el DS reloaded y el NGP es el PSP reloaded. Turbo reloaded. Si no turbo reloaded, pero digo, ¿cómo prácticamente? ¿Dónde están los soldados, güey? El 3DS yo sí lo veo que sale y va a ser muy bueno. Bueno, pero en la parte de realidad mental y todo, sí veo que por ahí van a explotar muchísimas compañías y en un año va a ofrecer más cosas de lo que nos vamos a utilizar. Sí, pero yo creo que esto va a ofrecer más integrador. Obvio, o sea, obvio. Es que es, o sea, parece extraño, pero un device portátil, o sea, es impresionante. Es como, ¿cómo decirlo en una palabra? Todas las cosas que tienes que escuchar. Y ahorita que dijiste eso, hay un punto bien importante que no hemos discutido. El cambio de UNL a tarjetas. Y eso demuestra también que aprendieron de la capacidad que tuvieron en ese sentido. No, y que estas tarjetas no son memory stick, güey. Ni son SD, güey. Ajá, no, recuerda, además del UMD tiene que solucionar el problema de la batería. O sea, que es raro, güey. Te vendían un producto que no te duraba, la batería no te permitía ver una película. Pero no te voy a costos. Ahora, estamos viendo que el 3DS también va a tener este problema, ¿no? ¿Cuánto te costará hacerlo en el GP? No, no, no. Ahorita es demasiado caro. Por eso se está esperando final de año. Trae cuatro cores de Cortex, o sea, cuatro veces lo del iPhone, procesador. Sí, pero también hay que tomar una cosa en cuenta. Es el mismo, un A8. Y ahorita este A8, con ese mismo GPU, con este celular vale 300 dólares. Sí, pero es que este ya es un 4-core. O sea, son cosas que ni siquiera existen todavía. Efectivamente todavía no existen. Pero el detalle es, tú sabes, la promesa de, voy a vender tanto. Bueno, ¿cuánto me lo dejes? Aquí hay algo muy importante. Para que los Winfrey los puedan llenar de eso. Ahorita les va a tomar un año y lo que quieras, pero vamos a ver. Si salen este año, van a estar tirando los 200, 250 dólares. ¿Y sabes qué le van a perder? 250 dólares, más o menos, van a estar perdiendo. Claro, pero eso es un año. Porque ese procesador se va a volver estándar. Y sabes que el siguiente aparato de esos, el iPhone 5 va a tener uno de esos. Entonces, eso baja el costo de Sony bestial. Ahora, lo importante es, bueno, hay una declaración que dijo Yoshida, que le preguntaron hoy. Y van y tienen planeado implementar el 3D, así como lo está haciendo el Nintendo. Y dijo, no, es una, suena interesante, se ve interesante. Nosotros analizamos el mercado y vimos cuántas pantallas había disponibles. Y eso está muy cabrón porque quiere decir que en algún momento si lo pensaron y dijeron, Madres, güey, ya no hay. Es que... Ya nos agarran, ya nos... O sea, si lo pensaban hacer, es como... No, güey, pues Nintendo se acercó dos años antes, güey. Y se rompió. Es sharp, ¿no? No, es que van a sacar su garpe que vas a tener que usar lentes para verlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Roman, dejando de un lado el hardware. Hablando de software. Que esperan. Que esperan de un software. Mira, en software... Pues yo sé, pero que, o sea, si tuviera... If you have to face... Exactamente, exactamente lo mismito que el que es ti. God of Arts y... Exactamente. Pista en un chat, postra en un chat. Y POS de todo. Metal Gear. Metal Gear Solid 4, claro. No me extrañaría que... O sea, ahorita una cosa que es bien importante... Pues si lo firmo, un Killzone va a salir ahí. No, una cosa que es bien importante es que, obviamente, es un... Lo alfado. Ahorita su vez es que... Ya ves PlayStation 3, bien pulido. Has inscrito. La intención es, te ofrezco un cross compiler y herramientas para generar tu código hacia esta plataforma del que tengas allá. No digo que sea portátil, sino darte las herramientas y que el SDK sea el mismo. O sea, las llamadas sean las mismas y nada más mover ese ledger para que tengas un cambio de código de PlayStation 3. Muy amigable. Muy amigable. Sí, o sea, lo que quieran hacer es que... Sí, por supuesto. Que la gente ya está haciendo juegos para Play 3 no se le complique tanto. Pero sería una mala idea que se enfocaran solamente por decir ¡Ay, tú metas aquí el 4 de Patriots ahora aquí! Y tú metas aquí, o sea, ¿qué metas aquí el 4 de Patriots? Pero eso ha sido la... Mira, la política... Además, es lo que funcionó bien hacer eso con XNA. O sea, la XNA es una cosa espeluznante que usas en la PC y que te permite hacer también juegos de Xbox. Eso se fue mejor. Espeluznante es como XNA. Pero el chiste es que funciona. Déjate de temas de calidad o de performance o de calidad de código. Eso es lo de menos. Y hay hardware. Hay hardware para desperdiciarlo en eso. Y eso es justamente lo que va a tener esta cosa. Va a tener hardware para desperdiciar a lo bestia. Trae cuatro CPUs y... Entonces, estamos hablando de que va a tener... No va a tener Android, que es lo más probable. Puede que sí. De todo se ve. Pero de entrada va a tener el suporte de PlayStation 2 que eso implica que tiene un Java machine. Y eso implica desperdicio de hardware bestia. Bueno, ojalá hayan aprendido la lección de quitarle Linux a sus consolas. Sí, que no lo hagan. Sí. A ver. Entonces, la situación entre portátiles, ¿cómo está? O sea, ¿cómo ven en noviembre? ¿Cómo ven en noviembre? En cinco años yo veo exactamente la misma situación que tenemos ahorita de Dias versus PSP. Es lo que yo decía. Es exactamente la misma situación. Pero eso es un... Nintendo vendió cinco veces lo que vende Sony. Digo, pero... O sea, es... También... Ok, pero el PSP no es un fracaso. No, no, no. Nadie jamás ha dicho que... O sea, es el único que... Lo que yo decía es que... Lo que yo decía es que... Es el único que se ha podido parar al lado de Nintendo y decir, ah, aquí le sigo, Cam. Y que le fue bien. Pero aquí con Santos nada más hubo dos. El de Pocket. ¿El de New York Pocket? Lynx, Game Gear. Bueno, Lynx ni siquiera cuenta. Yo creo que nada más fue el Game Gear y el de New York Pocket. Ahora hay más intentos. Serios. Ahora piensa por qué nunca Microsoft se sacó en portátil. No, 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 no es un tampoco. Cuéntame. No, no quieres entrar en esa lucha. No, o sea... Ni le conviene entrar en... Pero Microsoft está en su Windows Phone. Diego. Bueno, Microsoft está diciendo que este año es el año de Kinect. Entonces, ¿este año de qué es? ¿De portátiles o de Kinect o de qué es, güey? No, no te daño porque es el año de la rata, no. No, sí, güey. Pero va a haber algo que sobresalga. Obviamente va a haber algo que sobresalga. Claro. Yo creo que el mercado es tan grande que realmente... O sea, si algo va a sobresalir, tú y yo lo sabemos en el 3D. Yo iba a decir pinche, pero... Me salgo muy claro para mí, Microsoft, cuando se me verse en el CES Valmer y dijo el número de unidades que habían vendido. ¿Son siete de un año o fueron ocho? De Kinect. Sí, sí, sí. Estimado era cinco. Ocho, ocho, ocho. Estimado era cinco. No me acuerdo. No tengo que decirme, fue siete u ocho, pero superaron. Ocho. Ocho. Estimado era cinco. Entonces, creo que tiene la respuesta muy clara de, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, estamos perdiendo de un mercadísimo. Vamos sobre Kinect. Sí, güey. Está tu Gears, está tu Forza 4. Claro, pero ahorita el paso del año es clarísimo. Claro, güey. O sea, ya imagino en el Exilever, que se viene en un mes en San Francisco. Dancing by Master Chief. Güey, güey. O sea, la canción de Kinect. Además, es muy obvio. O sea, ya sabemos que muchos estudios americanos están haciendo. ¿Cuándo fue? En Tokio Game Show. No es muy claro. Estudios de Japón están trabajando en Kinect. Entonces, Microsoft es... No me acuerdo con americanos. Los japoneses también van a trabajar, güey. Kinect. Realmente no creo que sea relevante. En la industria a largo plazo. Así como está. O sea, va a tener que ser otro nivel. Pero ahorita sí. Pero es relevante en otro sentido. Es relevante en las interfaces para PCI, en las interfaces sobre máquina. ¿Ok? Y es lo mismo que hablábamos hace rato. Es tener el primer paso en ese mercado. Y por algo se quedó... Apple no se quedó esa tecnología. Se la quedó Microsoft. Por cuestiones de dineros. Como ya bien todos saben. Y por lo mismo están ahorita las plataformas abiertas. Y por lo mismo se diseñó con... Que fuera hackeable. ¿Qué no es hackeable? Nada más le escribieron trailers y lo usaron. No son hacks. O sea, bueno. Son hacks en el sentido más tradicional de la palabra. No en el sentido que se le da hoy en día. O sea, son hacks porque lo están usando de una manera no intencionada. Pero en realidad son maneras intencionadas. No hemos tocado el tema de aquí de Wii ni de PlayStation 3. ¿Cómo ves a estas consolas este año? O sea, ¿cómo ves al Wii este año? ¿Cómo ves al PlayStation 3? El Wii va a estar en segundo plano con juegos para hardcore sin tuyo. O sea, todavía va a sacar más este año Nintendo 2 y Nintendo 2. Sí, sí, sí. Sin duda. Sin duda. Yo no veo... Va a sacar F-Zeros y Star Fox. Sí, va a sacar cosas para el mercado. Es que es por eso mismo. O sea, si no me queda esperar un segundo o cualquier video. Que si yo voy a comprar mi 3DS, no quiero que me dejen de apoyar con mi Wii. Yo tampoco quiero eso. Yo no quiero un Nintendo 64 lower again. O sea, yo no quiero que cuando yo compre mi 3DS, no... Y ya me había dicho, creo que Riki, o igual te dijeron que iban a hacer mejor el timing entre títulos. Es que no, exactamente, dijeron que no iba a haber tanto tiempo entre cada juego bueno. Pero pasa lo mismo con Microsoft. No soy de su mercado. Pasa lo mismo con Microsoft. Entonces, la persona que tiene un Xbox es, ok, ya compré mi Kine para mi familia. No quiero que me dejen de apoyar. Y lo mismo pasa con el PlayStation 3 es, ok, tengo el PlayStation 3 y voy a comprar, si supongamos sale en noviembre, el PSP2 o el NGP. Voy a comprar mi NGP. No me quiero imaginar que entonces en 2012 me vayan a dejar de apoyar. O sea, pasa lo mismo, ¿me entiendes? El consumidor empieza a pensar y a preocuparse de que... No me voy a comprar un consumidor hardcore. No, no, no. ¿Y cuánto es? ¿10%? ¿Por qué se refirura que este año va a haber un slowdown en cuanto a Wii? ¿Por qué está el 3D? O sea, no, no. O sea, ahorita dejamos... Sí, pero... O sea, sí, pero es el 25 de los años de Zelda. Tenemos Skyward Sword, de Wii. Tenemos el nuevo Kirby que anunciaron hoy, que puede que sí lo hagamos este año. Y tenemos... ¿Qué te gusta? Vete a ser, ¿tras cuántos títulos salen por año de ese tipo? ¿Tres? Vas a tener los tres. No, pero 2010 fue un mucho amor para Nintendo. Ah, sí, sí, lo fue. Ocho, exacto. Pero por una razón bien importante. Fíjate, al principio de año... ¿Cómo fue el principio de año del año pasado? ¿Recuerdas? Más a fe... Fue una ventana de madre. Sí, claro. ¿No? ¿Y de quién? Y este va igual. ¿Quién hizo ese principio de año? Va igual. ¿Lo hizo Nintendo? No. ¿Por qué? Porque sabía que se iba a repartir la madre con Nintendo. Sí, güey. Pero te echó un Mario Galaxy, te echó un Metroid, te echó un... ¿Y eso es cuando uno se echó? ¿Cuál es el Nintendo? ¿Cuánto te lo hicieron? ¿De mitad para adelante? ¿En el momento qué? Claro, en el momento que deben hacerlo. Y ahora, regresa de seis años en el pasado. Bueno, no sé, ¿qué tomas de seis años? En 2004, finales de 2004. ¿Tú me puedes decir cuáles eran las dos consolas muertas en el finales de 2004? ¿El Gamecube y el Xbox? El Gamecube y el Xbox. Están muertos. ¿Cuántos juegos salieron interesantes en el Xbox en el 2004? Si te gustan... ¿Pamagueros? Cinco, ¿te gustan ser dos? ¿Conquer, Panzer, 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 Panzer? Güey, a Nintendo tampoco le quedaba de otra, güey. Espérate. Claro, pero... A Nintendo no le quedaba de otra, güey. Porque todos ya le están compitiendo en su pinche waddle, güey. No, 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 pero... O sea, ellos tenían que hacer a huevo juegos hardcore, güey, para decir, ven, puto, nosotros todavía tenemos esa magia, güey, de hacer juegos como nadie, güey. Y ya no le apostaban tanto al pinche estar guaguleando ahí en tu sillón, güey. Pero el tema aquí es, ¿por qué estas consolas no solamente tenían pocos juegos, sino que además de que mi tiago tuvo un enfoque hacia otro lado? El único que se mantenía fuerte en ese año fue el PlayStation 2. Pero ¿por qué? Que algo había en el 2004. PSP-1 y el Nintendo DS salieron exactamente el mismo año, un mes de diferencia uno del otro, ¿no? Ahí es donde estaban los ojos del mundo entero. Me acuerdo de un amigo diciéndome, no mames, Nintendo está muerto. Sí, ¿cómo no? Y con XPS, con Excel es puertos. El pinche, el documental este de Discovery, Rise of the Video Games, dice, pero a la gente ya no le importan los plomeros, le importan los pinches marines del espacio, güey. Ajá, sí, cómo no. Sí, güey. Yo ahora el marín del espacio va a salir bailando. Just Dance. A ver, recapitulando, güey. ¿Qué pasa este año? Este año lo que yo creo es que va a haber un enfoque muy fuerte hacia las portátiles. Muy fuerte. Sí, y las portátiles se van a robar a la cámara de lo que son las personas. A mí lo que me interesa ver es el software, el PSP-2. A mí eso me interesa. Pues, ¿cómo no, güey? O sea, ¿cómo no van a robar la cámara si tienes un 3DS y un PSP-2, güey? Que los dos se ven chingones. Pero, o sea, por ejemplo, el 3DS, ya saben los juegos del line-up de lanzamiento. Quiero ver el line-up de lanzamiento del PSP-2, güey. O sea, yo también creo que eso va a ser muy, muy importante para Sony, güey. O sea, no se cuida la ligera. Va a ser secuelitis, tú lo sabes, pero va a estar mal. Yo sé, pero ojalá y no. Ojalá y no lo sé. O sea, a mí de verdad me gustaría que si están apostando por una plataforma portátil de entretenimiento que cuenta con una tecnología impresionante, que ofrece muchas cosas, pero no vaya a salir con sus cosas de, pues, está bien, güey, pero ahí te va el primer un chart, ahí te va el concepto de Patriots, ahí te va tal. O sea, que me ofrezcan por lo menos, no quiero tampoco la lotería que me digan, ahí te van 10 IP, pero por lo menos que me ofrezcan una o dos nuevas IP o que las compañías no hagan ports y que... Ok, y qué onda es interesante, güey, como Dawn of Ready at Dawn hizo con su Daxter, güey. O sea, que no es Jack and Daxter, pero, o sea, que tienen como ese tipo de spin-offs y que son exclusivos, güey. Aquí en el mismo caso, eso es lo que... Lo importante, güey, que por ejemplo, es ver las compañías en qué posición están, en, por ejemplo, se acercaron, se acercó Sony, se acercó Nintendo y es cada una quien dijo, yo voy con Nintendo, yo voy con Sony y las que dijeron, yo voy con las dos, güey. O sea, creo que eso sí es bien importante y nos estamos hablando un poquito, que a lo mejor quién se edujo mejor aquí en la compañía. ¿Hay alguno de los terceros que nada más esté con una? No, pero... No, Kojima está siendo para los dos mental views, ¿no? Sí, claro, claro. Pues, pero, dejemos con... ¿Puedes un iPhone, güey? Dejemos con Army, güey. Dejemos con Army. O sea, dejemos con Army, te gusta. Ubisoft tiene juego de... A ver, Ubisoft tiene juego de lanzamiento con Battle of Dinosauruses. Y yo quiero lo que se llama Soul 3D. Va a ser un Splinter Cell, va a ser un Driver y va a ser otra cosa que... ¿Qué es? THQ trae su... Cuántas cosas a la del WWE, va a estar en los dos. ¿Quieres hiperes nuevas que nunca habían estado en PSP? Ya tiene touch screen, entonces ya puede tener Angry Birds. No PSP, ya tiene Angry Birds. No, no, ya va a tener con un touch. Ah. Ya, o sea... Para mí no va a haber mucho, no, la verdad. Yo no esperé. ¿Seca cuando subió, qué anunció Seca? Si ella subió al podio, ¿qué anunció SEGA? ¿Qué anunció SEGA? Yakuza. ¿Y qué más? ¿Yakuza qué? Que ya hay... ¿Qué Yakuza era? ¿Era el Yakuza 3 o el 4? No, el 4. Según yo era sin número. Según yo, lo que estaban diciendo era como TecDemus de, ah, va a haber un Call of Duty. ¿Qué pasó con Yakuza? Pero fíjate, fíjate que cabrón. ¿Va a haber un Street Fighter? ¿Va a haber un Metal Gear? Esa gente que cabrón que te dicen, va a haber un Yakuza, va a haber un Street Fighter, va a haber... Y tú dices, uno luego, y a lo mejor te van a decir, no, no, es el Super Street, o es el Yakuza 4, o es el... la gente a lo mejor ya se empezó a imaginar que son cosas nuevas y no, que van a hacer ports nada más, pues para que ahora lo traigas por tanto. Digo, no sabemos. No sabemos, puede pasar. Y si pasa, creo que ahí mucha gente va a decir, ¿Qué onda? Digo, de entrada que Activision se subiera al Poder. Uy, güey, es que a la gente, a la gente le encantan los ports, güey. Puta, la gente lo que quieren es ver su God of War 3 en su PSP, güey. Eso es lo que quieren. Yo sé. Güey, ahorita a cuánta gente, a cuánta gente, no, lo que más no sé en el 3DS, es el de Mayden, pero no está en... Es lo mismo, güey. En ese tema de veras tienes toda la razón. Ajá. Pero yo, lo espero, por Uncharted, por... eh... God of War. ¿Sabes qué está interesante? ¿Sabes qué está interesante? Que yo creo que Sony lo que va a hacer... Lo que Sony va a hacer, y mark my words, es que van a sacar God of War 4, güey. En PSP de lanzamiento, güey. Bueno, ahora sí va a haber un Dragon Quest 10 Uncharted 3, ¿no? Probablemente, ¿no? Uncharted 3 algo para el PSP. Yo creo que ya se van a ir con números estilo Dragon Quest 9. Yo no quiero... Yo no veo de lanzamiento en God of War. No creo en la neta. Yo sí, güey. No, yo no sé. Yo sí lo veo, güey. No, no, no. Porque no le... Kevin Lumines, este... Rich Razer... Es Rich Razer. Eres un cabrón, güey. El Rich Razer de 3DS está bonito, güey. Angry Birds, güey. Yo, en este... Fue el más madreo que vi. El de los demos que había. Bueno, dejando afuera estos pinches juegos de Chemco, güey. De Dynasty y... Ahí ese pinche hijo que mal se juega. Qué mal se ve, güey. Venga, ¿cómo se ve ese juego, güey? Yo... Güey, güey. Ya salió un otro strong PSP, güey. Va a salir un PSP 2. ¿Sabes cuál se hace bueno en el NGP? Un port, así como para lanzamiento, de Marvel vs Captain 3. Eso sí tendría sido. Sí, pero... Necesitamos ver qué tal funciona esto. Lo negaron en 3DS. Eso no es porque... No, no, no. O qué tal funciona. Bueno, ¿qué tal funciona? Estos dos necesitamos ver. Funciona, no te lo hago. No, no, no. Compramos... Oye, güey. Lo de... Güey, yo sé que... Que si tú... No, o sea, si quieres torturarte, juega el Ultimate, Gulls and Ghosts. Güey. Si sabes que... Si sabes que en Japones te regalaban el pad para pegarle encima. Claro, güey. Y también en unos de Capcom te lo regalaban. Por eso, todos los de Capcom en los Capcoms te lo regalaban. Güey. ¿Ven ese pad? ¿Será porque se le acabó a Nintendo lo de la... Lo de que está la patente de la cruz? Sí. Obviamente. Así es. Sí, sí. Lo puedo ver perfectamente. Ahí está, ¿no? La única razón por la que el pad de... De Playstation no tenía, no estaba completo. Era porque estaba vigente la patente de Nintendo. Sí. Punto. Ya se venció. Ya pueden hacer lo que quieran. Mejor para los juegos de pelea, ¿no? Para lo que sea. Para 2D, lo que sea. Pues... Jugaste el Symphony of the Night ahí, ¿verdad? Es un suplicio. Saca un Soul Steel... Güey. A mí me emociona, cabrón, el... 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 El rumor dice que la batería va a durar de 4 a 5 horas. Sí. Y no. Y la del 3D dicen que dura 3 horas, güey. En la máxima. De 3 a 5. Y se apagas el 3D, no hay pedo. Ah. O sea, jugando tus títulos de 10. Ni mal. Bueno, también. Si apagas el 3G. Güey, yo no me imagino yo que soy tan puñal para cuando estoy jugando en movimiento. O sea, así de que si voy en un camión jugando, si le pongo 3D, yo creo que voy a explotar. ¡Bah! No, no. Te voy a decir que no lo vas a explotar, güey. No lo disfrutas. O sea, es que el 3D... Güey, no puedes jugar así. Y en 2D. Lo dije hace 8 días. Es una consola y estaba chomando. ¿Hay gente que juega en camión? El metro va. El metro va. Pero el camino. Güey, en metro vas a poder jugar 3D. No puedes jugar 3D. O sea, y lo cortamos mucho más. Nada, güey. Pero, o sea, más allá. O sea, siendo como un poquito... O sea, diciendo las cosas como deben de ser es... El 3D es para estar tranquilo, sin que nadie te moleste y... O sea, viendo lo frontal, o sea. Viendo lo frontal, o sea. Viendo lo frontal, o sea. Vale, dale. ¿Tú crees que vas a jugar? Es que el 3D es realmente si necesitas apreciarlo de frente. Entiendo. Pero, ¿estás de acuerdo que un juego de ese tipo lo vas a querer conectar a la tele? Lo vas a querer conectar a la pantalla. Tú y yo, Artemio, no mames. Pero, güey, la gente sí quiere... La gente sí quiere sus dos juegos portátiles, güey. Bueno, si hay gente que lo juega con música de otra cosa, ¿verdad? Sí, güey. O sea, lo que yo te estoy diciendo es... Ahora es... Que para la gente le suena bastante atractivo, inclusive para mí. En ocasiones, por ejemplo, Ocarina of Time, me suena atractivo portátil. Eh... Sí, pero... Si vas a... Estamos limitando una consola portátil a trayectos. Y no es eso. O sea, no solamente es cuando estás en trayectos, es poderte llevar los juegos que te gustan y poderlos jugar en un rato libre donde no puedes traer tu consola. Pero ¿estás de acuerdo que Sony lo quiere, o sea, su tirada desde el 2004? Es llevar experiencias caseras a una portátil. Pero es que eso no es cierto. La verdad es que si tú vas a jugar un juego... O sea, si vas a jugar a Red Space 2 y lo vas a jugar a tu PSP. ¿Qué? Va. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a jugar en el camión cinco minutos? No. No. No vas a hacer eso. Imagínate que lo juegues nada más en el camión cinco minutos. No, y el 10, el 10 y el 310, yo donde me voy a jugar es acostadito en mi cama. Y la cama, porque ya te da, cuando te da juego a levantarte a donde va el consola. No. Te llevan a levantarte a tus padres. No juegas en la cama. 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 Yo también. Claro. Así juego. Ahí juego. Así juego. Cuando mis hermanas te están chingando que ya apague la luz, que le va a felicitar. Ya juego. Prendes el PSP y se acabó. Y sin pedo en tus rodillas. No. O que a ver las tres estarás chingando. Paga. No, no me jugabas maluca. ¿Pero qué juegas en el PSP? Sí. No me jugabas en el PSP. Hasta es el pinche baño. Exacto. Exacto. ¿Pero qué juegas en la oficina, güey? En el PSP. Luminense. ¿Qué juegas, güey? Yo quiero un NGP por Luminense. ¿Cómo que juegas? Juegas God of Espar. Pero si no hagas eso, lo juegas. No, no, no. O sea, no lo juegas en el premio. Verga. A mí sí se me hace muy épico. La gente que veo cuando me subía el premio de la universidad en la prepa. Güey, la gente trae su FIFA. Tu hashtag. Güey, no. De verdad hay FIFA. ¿Pero cuántos son los partidos FIFA? Lo que tú pongas, desde 3 hasta 3. Eso es un punto. La gente quiere su pinche 3DS y su pinche... NGP para jugar puto FIFA, güey. Yo sé. Para eso lo quieren, güey. Y para agar, y para agar. Para eso lo quieren, güey. Para jugar con las chivas, güey. Y con América. Con América, por favor. Really? Really, güey. O sea, el juego que juegas en la calle en 5 minutos está en 3DS. Hey. No, pero... No, no. A ver si te llevo... O sea, juegas algo que esté diseñado para ese tipo de experiencia que puedes decir, ya me está hablando el mundo real. Te diré, güey. Porque el mexicano juega y acabo de jugar en el camión, güey. Pero estás contando... Bueno, población... O sea, siempre... Estás contando una población donde ir a cualquier lado te cuesta hora y media, güey. O un... O un... Pisado, güey. O sea, por eso el detalle es... Si tú vas a ganar un trayecto a dos estaciones, no te pones a jugar algo. Pero si te avientas, universidad, la masa... Güey, yo veo bandas. Yo veo bandas. Yo veo bandas en el metro caminando y con pies picados. O sea, y que ya se la saben, güey. Sí. Sí. Hay veces que se pegan y se tropiezan, güey, por... Viste la añora de la fuente con su teléfono. No hay día. No hay día. Viste la añora de la fuente con su teléfono y cuánta gente se mata texteando o manejando. Sí, estás larguísima, güey. Pero no aguanta. O sea... No hay día. Se extiende. Cuando me toca... Los días que me subo al metro. No hay día que no me tope a un cabrón jugando PSP, güey. Y a huevo es FIFA, güey, o es GOMO 4. En México particularmente la gente le gusta. A huevo es FIFA, güey. O Pro Evolution. Es un juego con que necesita tu atención, no estás experimentando por primera vez. O sea, no es algo que llevas una continuidad. No llevo un tutorial. O sea, la verdad sea dicha, juegan el PSP con FIFA. Número uno, porque no hay un FIFA así en el DS. Número dos, porque lo prefieran. O sea, esa es la verdad. O... O... Porque viene el bundle que comprar. A huevo. Porque los bundles mexicanos son de FIFA o de Pruebo, ¿no? De FIFA, de Pruebo y de SmackDown. El bundle. Sí, ya me imagino. Y no son experiencias inversivas. Ya me imagino que el bundle de LittleBigPlanet vendió 10 copias aquí en todo el mundo. ¿Ya tuvo ciertos niveles bien clavados? Es como cuando... No, ni a mí me entró el LittleBigPlanet de PSP, carajo. Pero ese fue un superior que estábamos haciendo hace rato, güey. Imagínate que hubiera para el PSP. Bueno, pusieron demo, güey, de... De LittleBigPlanet. Ya, pusieron un carron usando la touchscreen para hacer grande un... Un recuadrito. Eh... Sí, no. Dependiendo de imprecisión, güey. Pero, bueno. Es un pool. Para crear... Ahora que no. Hay algo muy interesante que estamos ignorando, güey. El Rolando, por ejemplo, en el iPhone, ¿no? O sea, ese juego está hecho para eso, güey. No, no, bueno. Pero digo, para crear niveles no está chido estar haciendo eso, güey. A ver, te ponen una incertación. Es el... Bueno, tampoco está chido el pinche DualShock 3, güey. No, no, no. Pero... Lo óptimo sería que te dieran un mouse y un teclado. Pero, ¿perdería el sentido? No. No, no. No, no. No, se trata de que lo hagas con el control, güey. Está cabrón, pero así es, güey. Hay algo que estamos... Es como el Mario Paint. Güey. Mario Paint tenía mouse. Es así, que el 2 no ya no viene para que... Espérate, no. Y es el 2. Ajá. O sea, no viene entrada para que... Checa, checa. Bueno, yo creo que ese es un statement más... Si leo uno viene, güey. ¿Qué? Yo creo que... Ya lo habían anunciado, güey. Los forces. Si hicieron Heavy Rain, güey. Yo veo... Ahí sí queda, güey. Yo veo algo... Claro que queda Heavy Rain. Yo veo algo del Big Planet con MOV anunciado en NAB. ¡Ah! Espérate, espérate, espérate. Güey. ¿Por qué no hemos hablado del touchpad de atrás, güey? De esta parte. De mucho tiempo, güey. ¿Para qué lo usarías? Para cambiar de armas en un FPS, así pasarlo así de... Yo creo que ese es un uso muy humoroso. O sea, yo creo que debe de tener usos más... Más creativos que eso, ¿no? A ver, pues, iluminen el resto. ¿Para qué lo usas un touchpad que no puedes ver, que solo lo sientes? Sí. No te lo cuentes a lo que me dijeron en la oficina. Ah. Aparte de eso. Este... Sí, puede... En principio puede ser para navegación de menús. De acuerdo. Eso sí. ¿Navegación de menús? Para juegos muy casuales. Para cambiar de granadas a... Eso. Pero tienes que tomar en cuenta que eso no puede ser parte de la plataforma de PlayStation. Puede ser, y fíjate bien, una cosa que se ha gastado mucho en los juegos de consola normales, mover la cámara usando uno de los sticks. Entonces, posiblemente podrías mover cámara con el touchpad. Se me hace incómodo, ¿no? Digo, de entrada te sirven como los dos botones que te faltan. Ah, de acuerdo. Tristemente, pero... Tapear. Sí. Tapping. Tienes el detalle de que, efectivamente, eso no puede ser para juegos casuales conocidos en ese momento, porque no puede ser parte de la plataforma de PlayStation Super, porque no puedes forzar a que tengan otro touchpad. No puede caer en lo accidental. O sea, si ponen algo muy preciso en la parte de atrás, wey, pues yo estoy acostumbrado a agarrar mis consolas y estoy acostumbrado a no preocuparme por... Estabas acostumbrado, en una parte, por la sensibilidad de los twigs. Ya estás acostumbrado. Ajá. Estabas acostumbrado a usar botones y ya no hay... O sea, eh... O sea, eh... O sea, tú y yo es que te vas a acostumbrar. Sí. Yo pienso, por ejemplo, porque a mí también me hace mucho sentido que todas las funciones que hoy se usan en el touchscreen, tendrías que soltar los botones, o el pad, o los botones arriba, tendrías que mover la mano para poder usar el touchscreen. Entonces, a mí lo que se me hace es, por ejemplo... No es por más. Zooms, scrolls... Zooms, wey. Eh, todo ese tipo de cosas. Maneco de cámara, lo puedes hacer con todas las funciones que podrías tener con el touchscreen, las podrías tener... Y sin que te estorbe. Sin que te estorbe para no tener que quitar... Ese es el gran problema. O sea, si tú juegas ahorita en iPhone en detalles que... O sea, un zoom... O sea, un zoom, lo haces con los dedos... Por eso el 10 tiene dos pantallas. O sea, qué chistosa que te pongan usar estos dedos, ¿no? Todavía no lo haría imaginado. Ya lo usabas, pero no en un... Pero ya estás usando... Bueno, estás usando estos dos, wey. O sea, ya, wey, pues... Tienes... Estos de ahí son botones. Son dos. Son dos. Ni que fueras video, Kojima, que para disparar, ¿cuántos tienes que presionar en primera persona? Tienes que... Wey, Sounds of Liberty, apuntar. Y pararte un poco. A pararte un poco y... Pero, pero, ¿sabías que estabas esforzado? Wey, era así de... No, wey. No, que de repente soltabas y con el que te... Te parabas y disparabas y decías... No, no, no. Hay más botones, Kojima, no mames. Lo peor es que ya lo hacías, no tú. Ya estaba ahí. Tú, claro. Pero después cuando... No. Ya no estaban cómodos. Ya quedas... Ya no habían pedo. Estaba del carajo. Pero... Y lo mismo va a pasar la curva de aprendizaje después de dos meses. Pues ya, wey, vas a... A ver, Carlos, ¿y tú para qué no usas? ¿Para qué usas el touchpad de atrás? No lo veo para cambiar de armas en un FPS, wey. ¿Vas a decir seguro algún ejemplo de FIFA? Lookouts. Es que te digo algo... Para una globeadita. Uy, sí lo veo para FIFA o para hacer las burlas, wey. O las cintas. Claro que lo veo. Seguro. Buen uso, wey. Las cintas, wey, wey. ¿Para qué lo usas, wey? Seguro. Yo, como te digo, movimientos de cámara... Cosas como el lookouts... Pero ya tienes otro... No, no, no. No te quiero salirte. Me acuerdo. El Lenovo, usaban el de atrás para, o sea, para listarte con el terreno. Mira, yo creo que es muy similar al hecho de que para qué andras usar el trigger en Nintendo 64. yo creo que va mucho por ese lado tal vez y que ahora es disparar pues pero no, no, no o sea esto no es no estoy diciendo que sea inútil no, 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 tiene CL2 y R2 o sea tiene CL2 y R2 yo lo veo como hizo Nintendo con el Touch Crain en el Mocardino of Time como dijo Unish a nuestro review es para eso, para ese tipo de cosas que no te estorbe o sea, tener funciones dos funciones básicas que no se estén estorbando yo no veo todos los juegos usando al igual que no veo todos los juegos usando el zig zag o sea, para lo que estamos hablando ahorita hay un detalle que hemos olvidado ya hablaron de la doble cabal no, pero yo creo que eso ya es un estándar ya está desde hace cuantos años tienes doble cabal en el celular? bueno, pero el portátil no era algo así muy normal pero Nintendo ya lo puso como estándar en el DSi son DSi los que llevan doble cabal a mi hasta me regalan el 3DS no, no, pero el DSi ya tenía doble cámara ah, sí, pero tú nada más dices bueno, ahí está doble cámara ¿dónde está el WhatsApp? habla Skype el 3DS no se va a hacer nada más le falta tocar películas otra vez grabó que te van a hacer el disco que te van a hacer el disco pero cuando iba a la luz era la salvación Wey, pero una peli no te duraba Pero wey, te quería poner que no te duraba No tenia la pilota Ah wey, pero la gente wey No tenia la pilota que se salia Wey, salieron, si me acuerdo mucho que salieron conciertos de muchas bandas de metal Una de ellas era Godsmack y no te podías orientar a un concierto wey ¿Sabes que era el recurrente? Region Lock Ah, si wey Que mamada Yo tengo varias peliculas de Incluyendo Si los he visto wey, incluyendo Spiderman que te la regalaban wey Pero esa era la 5, fíjate La 1, la 1, la 2 La 1, la 2 La 1, no Tengo mi, 2004 No, y mi caja de PSP que dice Spiderman 2 Included No, la 1 es de 2000 La 1 es de 2003 Ya se que asco wey Wey, era atractivisimo En el 2004 wey ¿Sabes que? Ponte a pensar Si de niño te hubieran dicho ¿Vas a jugar un Zelda como el de la consola en tu portátil? Puta Wey, no hagas de pedo Osea Si, si Si a Lashia de hace 10 años Le hubieran dicho ¿Vas a jugar Halo en tu portátil? Ahí va wey Osea Osea Muévete ese contexto Siempre ha tenido resolución de portátil Bueno, si Pero independientemente de eso Osea Osea Réstate 10 años a toda Ok Yo no Yo no Yo no Yo no Yo soy chavisimo Yo tengo 21 Soy chavisimo Y te dicen Lo van a sacar en la portátil Igualito Osea No Nada mas es ahorita ya Estas viejo Estas cansado Ya te va la madre mi industria en ese sentido Estas viejo Estas cansado Ya te pasa eso Osea Cuando ya este Nomas juegas cosas en el mundo Ya estas bien viejo Eso lo discutia Lo discutia con un amigo con Lenny Cuando te emociona esto es porque Ya estás bien Discutia con Lenny Ese problema Osea Las portátiles siempre han tratado de ofrecer la misma experiencia que una consola que sea Siempre Han tratado lo has dicho Pero Siempre lo han hecho Osea Si tu tenias tu Game & Watch The Donkey Kong No me vas a decir Que no estaba mas bonito que el portcaseo Claro Por una razón Digo El LSB era Trump Y lo que quieras Y sus dos Y sus dos pantallas Cuando tuviste tu Game & Watch The Zelda Verga No Mi reloj de Zelda Exacto De chingas Y no era la misma experiencia Pero Trataba de ofrecerte la misma Exactamente la misma Te sentias una verga de niño No mames Tres portátiles Osea De hecho de que una portátil Trate de ofrecerte Lo que una consola casera Es por definición lo correcto Y eso es lo que discutía yo con él Él decía No es que yo quiero servicios especiales para la portátil Y que le saquen al hardware No Eso es el 5% de las experiencias Eso es un nivel muy clavado Que quiere hacer algo bonito en la consola Pero eso va a pasar en cualquier consola Osea Hay quien le saque el hardware del provecho perfecto en Playstation 2 Hay quien le saque el provecho perfecto en Wii Pero ese no es el común denominador El común denominador es ofrecer la misma experiencia Que tenias de la franquicia en la consola Y eso lo van a lograr mejor que antes Y después se van a lograr mejor Te diré wey Osea Nintendo experimentaba muchísimo Por ejemplo Super Mario Land 1 y 2 Osea yo se que Super Mario Land 1 Era Super Mario Bros wey Pero Tenian sus ondas como de experimentar wey Como los celdas wey de Se llaman limitantes Osea No, 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 no Hablo de que eran más drogadas wey Era Vamos drogándonos realmente en la portátil Y en la experiencia casera Todo muy serio Pero estas hablando de un ejemplo muy particular Y te vendian la cute La adhesión cute en la consola casera Por eso wey Pero era distinto No, no era distinto No era todo mas chingón Link's Awakening que el celda 1 y el 2 Si wey Osea Es que Link's Awakening Ve lo que te estoy diciendo wey Solo funciona Osea Era un juego que funcionaba en la portátil Y porque hicieron el celda de Super NES Con los elementos de Link's Awakening Salió primero el de Super NES wey Y lo cuándo hicieron primero Wey Desde que lo anunciaron wey Se llamaba celda 4 wey Link's Awakening Osea El codename era celda 4 wey Era el 4 wey Pero que el cual diseñaron primero y lo sabes ¿De donde salieron esas ideas? De la de Game No creo wey Si la verdad es que Si no es asi Y si estoy No se Porque a uno me parece que no es otro juego Vas mas a mi juego Te ofrecen la misma experiencia que la consola que se hizo No wey No era la misma experiencia Era algo mas drogado Era algo mas experimental lo que veias en En consola portátil Pero la realidad es que en su pasado Bueno Es que ese es un ejemplo muy pequeño wey Hablar de celda No se Osea Te doy la razon en todo lo demas A ver El Game Gear Era un Master System Pues yo se wey Pero hablando de Sega igual y si El Mario Pocket Hablando de Sega igual y si El Mario Pocket Wey El Mario Pocket como era El S de Chaos El Mario Pocket Es una chingo Yo se wey Pero lo que Es la solución pequeñita Pero te da Ni nada wey Te da todo Te da todo El Game Boy El Game Boy El Game Boy Iba por otro lado No iba por el lado de Vamos a hacer eso No no Ve tus primeros juegos de los metros Jugabas Batman wey Era el Batman de la consola convertida Yo se Y tambien las tortugas niñas Las tortugas estaban de este puto tamaño Y no puedes ni verlas Y las otras experiencias regionales Son las metros Por eso es la minoria Pero lo que yo te estoy diciendo Es que Si habia gente que estaba tratando de experimentar Porque eran equipos de tres personas Y les daban el dinero en el verdad total Y no estaban metidos en marketing Claro Pero estaba diseñado para ver Si pero Hay cosas wey Que Es por algo wey Que Que Nintendo Sabe hacer como Un pedo distinto en las portatil Es por algo En el 10 Sientes que hubo un pedo distinto? Pues si Brain Nature A ver Pero ese es Konami Wey Hablando de First Party wey Brain Nature Nintendogs wey Osea Estamos hablando de que esos weyes Y son los mas juegos que mas vendieron Si 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 Que mas Que mas Los pokemon wey No hay un pokemon No hay un rpg de pokemon En consola Que no sea el Gale of Darkness Que esta de la verga Que salio para Gamecube Pero no hay realmente esa experiencia de pokemon En consola Ni creo que haya pronto wey Para empezar Pero Podria estar Osea no es una experiencia única Pero Funciona mejor Funciona mejor Estoy de acuerdo Pero si estamos hablando Aquí no hay puntual Tengo bien Lo que estoy diciendo es que Nintendo sabe que las portatiles funcionan distinto wey Que una consola casera Bueno eso si lo puedo confirmar Yo si puedo confirmar eso Porque si hay lineamientos especificos que Nintendo te da Para poder aprobar tu juego Y eso es tanto en consola casera como en consola portatil Y los lineamientos que sigues en consola portatil son totalmente diferentes Y ahora Y te obligan a tener diseños de niveles que no son Hay gente para la que es muy atractivo tener una experiencia de consola En una portatil Y que bueno wey Osea que bueno que haya gente Osea también No es como que yo sufra un No 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 Un nuevo jugar en PSP wey No 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 Están chico ejercicio Osea si acaso el que ha sufrido eres tu con Peace Walker wey Que tiene este No 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 a mi lo jugué wey No sufrí Lo que sufrió fue esto que lo jugaste A mi no lo sufrí A mi si me gustó wey Hasta le puse no La historia me fascinó Pues no wey Pero como juego En mi PSP que tenía rumbando wey Me parecía fantástico Eso Es lo que siempre han tratado de hacer los portatiles Funciona bien wey Entonces no voy a tocar ¿Cuál que? Yo me lo Lo está haciendo Konami Yo estoy hablando de First Party En el First Party es super cosa Pues Konami Lo que está haciendo wey Pues que hizo Metió tres Symphony of the Nights En cada consola portátil de Nintendo wey Metió Circle of the Moon Metió este Harmony of Dissonance Area of Sorrow Dawn of Sorrow Portrait of Ruin Eh Order of Ecclesia wey Son Seis Symphony of the Nights Que quisieron pasar a consolas portátiles Porque en el otro pinche lado Nadie las hubiera comprado wey Más que tú y yo Y los dos La neta es que tú sabes que sumando con Castlevania No llegan a vender Ni algo No llegan a vender dos mil canes Juntas todos los Castlevanias Kakamaru y Damashi venden más Pero Si Si ven la diferencia Entre Entre una portátil Y una Consola casada Todavía Ya no la ves No es que siempre ha habido Siempre ha habido un punto donde Talla Eso es muy cierto Osea para empezar ¿Cuál es el juego Más vendido del primer Game Boy? El Pinche Pokémon ¿Qué te dice? Porque lo incluía Para el tema mar Es como decir Ah el más vendido es Wii Sports Pues si wey Porque lo incluye wey En América en Japón Solo respondí su pregunta Pero también También Tetris Aún cuando ya no venía en Bondwood Seguía vendiendo como loco Esa es la realidad Y Si Y es prácticamente idéntico Al un Play Osea ¿Qué cambias? De un Tetris de Game Boy A un Tetris de Consola A un Tetris de Arcade Es exactamente lo mismo Y eso es justamente Tetris de Arcade Wey claro Fantástico además Algo se reta De Arcade Bueno ¿Qué pasa con eso? Efectivamente lo que la gente esperaba En Tetris portátiles Decía ah mira Lo mismo que tengo en el Arcade Lo mismo que tengo en la consola casera Exactamente lo mismo Que tengo en el portátil Ese era el engancho Pero lo voy a usar en el banco Pero lo voy a usar en la fila del banco Exacto Y tú Sabías el score wey Si traías un Game Boy con Tetris Ahora el problema es que No todas las experiencias que tienes En consola casera Por el mismo del tiempo Y dedicación que le tienes que poner Versus Como decíate hace rato El mundo real que te llama O bien Temas como la batería El PSP y esas cosas Que ya no lo sufrió al final Ya no lo sufrió tanto al final Pero Eso Altiera los diseños de niveles A ver Roland Tú te vas a contestar solo ¿Cuál es el juego de PSP que tú más jugaste? El juego de PSP que más jugué Lumines Lumines Yo también Ray Tracer también Entonces que te habla Que te habla de la naturaleza Y las cosas que desarrollé La naturaleza Y las cosas que desarrollé La naturaleza Pues sí Lo que hoy lo hace en la consola De repente para mí era una nueva plataforma Desarrollo que otra cosa Pero era para practicar japonés Le hizo un software para server Para eso lo compré Y le puse a Robert Sanchez Güey Yo le puse Linux ¿Tú dices que es Lumines? ¿Eh? ¿Tú dices que es Lumines? Sí Punisher cuando tenías PSP ¿Qué era lo que más jugabas papá? Grande Pablo ¿Ves? ¿Ves? Y es correcto, está bien No, pues está bien Existe güey Ni modo de decir No, no existe grande el tanto güey No, no, no Pero Pero a veces Experiencia ¿Cómo cambia? Compara Grand Theft Auto Vice City Stories Porque yo buscaba Espérate, con China Town Wars Sí, no, es que O sea, compáralos güey En los diseños Ya no te gustó China Town Wars, ¿verdad? No, no, no A mí me fascina Bueno, ¿por qué? Porque es una experiencia mucho más portátil güey Claro Hecha para ser portátil Más ¿No? La versión de La versión de PSP Pero si Mi punto es el siguiente Alguien que haya nacido hace 15 años No va a buscar la experiencia que tú estás buscando ¿Ya? Yo sé, güey Y yo sé que hay mercado para todos O sea, no estoy diciendo que ellos estén mal Ni que ellos estén bien Lo que yo digo es que Yo creo que funcionan mejor En portátiles Las experiencias de 5 minutos Estilo Lumines Estilo Angry Birds Sí, eso es cierto Vende iPhones y estas dos cosas están muertas ¿Por qué estos juegos valen 40 dólares? No, güey Pero todavía hay espacios Tiene 42 millones de dólares Sí, pero ¿cuánto vale? Hay espacios para Pokémones Hay espacios para Todos los que valen Angry Birds ¿Cuánto cuesta el juego? 10 dólares 10 dólares No, ¿cuál 10 dólares? Digo, aquí es gratis No sé, pero No importa, pero vamos a quitar los que son gratis Y son como 10 millones de compras A ver Pues y está bien O sea, no digo que eso no sea un mercado El punto es No desarrollas una consola de este tipo para eso Para eso te interesa Claro Claro Bueno, ahora ya Sí, sí Pero eso es por otras razones comerciales que tú y yo Claro, claro Como que ya discutimos hace rato No porque realmente alguien va a pagar lo que valga esto Ahí les va Por un agregado Ahí les va Best selling game en el PSP No brainer Monster Hunter Freedom Unite Y más en Japón Que es un Pokémon Que es un Pokémon Con acepto en la error Ok Bien Eso es lo que funciona Eso es lo que funciona Son en Japón Y en América Pokémon también Fíjate ¿Ven de Hechats cuánto vendió en Estados Unidos? Es el mismo juego No, si no es el punter aquí pisado Pues no Te garantizo que no vendió Y el punto ahorita es En el mercado de Fakones No tiene nada que ver ya con el mercado americano Nada A ver Ya ni se parecen No, se sigue anunciando Yakuza Vamos viendo el Nintendo DS Totalmente O sea, me estás poniendo el ejemplo Old School Pienso que todavía sería Nintendos El juego más vendido de 10 Es New Super Mario Bros No es un juego para... 26.2 millones No es un juego para... Vamos viendo en el Game Boy Advance Que fue lo que más vendió Pokémon Ruby and Sapphire Seguido por Pokémon Emerald Buenísimo Qué raro Cómo cambia el... Cómo cambia la vida No? Pues si... Da vueltas todo wey A ver en Game Boy Seguro va a ser otro Pokémon Pero pues... And the old is new again ¿No? Están los remakes de... Pokémon en... Bueno, Tetris Y Pokémon Tetris Doing the same thing again wey ¿Lo jugarías en el camión? No ¿Lo jugarías en tu casa? Sí ¿Cuál Ocarina? Ocarina no se juega en el camión Oye, Ocarina es para que lo disfrute... No sé wey, en un vuelo o algo... Un chingo en un vuelo wey ¿Y sabes cuántos amigos míos? Que no... Que no le trajeron a 10 Lo voy a comprar porque está eso Pero fíjate que en el momento que lo prueben No sé... ¿Qué es lo que más te emociona en el 3D es wey? Bueno, espera... Era Ocarina wey ¿Para que lo jugaste? ¿Ya no? ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, me le quedé viendo al trailer wey Y dije... Va, ok... Socarina wey Va, va, va... 3D, todo lo que quieras Pero en un momento que empecé a jugar y dije... Chinga tu madre Es... Lo mismo, o sea... Es... Prefiero, prefiero... O sea... En cuanto a feeling... ¿Prefiero poner mi 64 otra vez? En cuanto a feeling, wey Prefiero sentir el control otra vez Que... Porque será todo borroso y la... Sí, sí, sí... Quiero la experiencia completa que es mi recuerdo chingón O sea... Tiene... Lo arreglamos un poquito Si usas la cámara y demás para apuntar Pero eso siempre pasa con los remakes, ¿no? Creo que es un punto... Cuando lo juegas fuera del contexto Siempre pega Pero... Para la gente que no lo jugó en su momento, wey Claro, yo estoy feliz para la gente Y es que hay gente... Hay gente... Hay gente, wey... Va a ver gente que... Estás haciendo ese nuevo producto Por el producto que era haciendo Por la pinche nena de... Pero, wey... Hay un chingo de banda... Wey... Que este es el primer remake relevante para ellos, wey... O sea... Hay un chingo de gente que para ellos... Puta, yo jugaba bocarina cuando estaba niño, wey... Que envidia... Que envidia, wey... Este... Que tal vez para muchos sea su primera escena Ahora... No lo jueguen en el camión, chavos No mames... No, no, no... El... El efecto 3DS... O sea, bueno... El efecto 3D... Nintendo haciendo... No, no... No es para camión... No es para... En especial... En especial... Cuando tienes que apuntar... Pues ya lo hizo, muchas veces... Si tienes que ser muy... Muy contáneo, wey... No tenias tu Mario 64... Si... No tenias mucho... Entonces, por eso de repente... Me fui... Me fui 2D... Me fui 2D... Y te daban... Me dijeron... Me dijeron... Me dijeron... Me dijeron... Pero que tal se veían las texturas... Sería bien chico... Pero dije... Pero a mi que va a cambiar tu opinión cuando... No... Quien sabe... Que el Mario 64 te jugó... ¿Te gustó cuando lo viste en 10? A mi si... Me trabó, caro... Que el control fuera una mierda, wey... Que el control fuera una mierda... Es otra cosa... Si... El control si estaba... O sea... O sea... Wey... Pero estabas... O sea... Cuando me dijeron... Oye, wey... ¿Cómo corro? Tiene un botón para correr... En 3D, wey... Te quedas así como... What the fuck... ¿Qué, wey? Mario... Para correr... Un botón, wey... Estabas acostumbrado a que en 3D... Pues era la presión que le ponías al... Al... Al análogo, wey... Hicimos el lanzamiento... ¿Por qué lo jugaste? Porque era... La experiencia de la consola... El portátil... Con el poder allí... No es que es eso... Es más que no había otra cosa... Tengo ese poder allí... Era meteos, papá... Era... O sea... Eran varias cosas, wey... Sí, pero tengo ese poder en la mano... Y ese es el punto... Que discutíamos hace rato... Entonces tú dices que el lanzamiento todas... Tienen... Que tener ese atractivo... Yo sí... Menos el Game Boy... O también con su Tetris... No, pues... No... Déjate con Tetris... El Batman era eso... Entonces... ¿Qué te gustaría ver en NGP? Es que hasta... Hasta... Uncharted me da hueva en NGP... ¿Quién me gustaría ver en NGP? Uncharted jamás debería darte hueva, muchachos... Digo... O sea... Que no sea para ni óptimo... Exactamente... Me gustaría ver Linux... Me gustaría ver un Shell... No, lo van a ver, wey... Paren de mamar... Van a ver sus Linux y sus mamadas corriendo ahí... Lo que quieran... ¿Qué te gustaría ver de juegos... En NGP? Pues... ¿Para qué lo quieres? ¿Lo vas a comprar o para empezar el lanzamiento? No... ¿Tú? Yo... No sé... ¿La pantalla OLED te hace ojitos? Mira... La pantalla OLED... Vaya... Porque... A ver... ¿Tú lo vas a comprar del lanzamiento? Que tiene una pantalla con... No... No... Yo creo que tú lo compres y me deje ahí... Hilda, ni te pregunto... Eh... Gerardo... De lanzamiento no... Igual y después... Y... ¿Qué te gustaría ver? No sé... Igual y como dije hace rato... Un... ¿Mario? No, no... Una especie por decir... De aplicación de Little Planet... Que me deje jugar... Tan Little Planet... Donde quiera que esté... O sea... Con el pinche... ¿Cómo se llama? ¿El remote play? ¿O cómo se llama esta madre? Como el remote play... Pero... Vamos... Que puedas bajar niveles... No voy a crear niveles ahí... Pero sí que de repente... Estoy en donde sea... Y diga... Tenga... ¿Por qué lo quieren? Eh... Yo lo quiero... Por la experiencia... De juego... Sobre todo ahorita... Bueno... A mí la verdad... Es que sí me llama la atención... La... La pantalla... Y la... Y los análogos... Que son dos... A ver cómo va a estar el juego... Obviamente los títulos... Me llama mucho la atención... Sobre todo... Un charted... Ver un... God of War... Y es por eso... Y también... El tema de definición... De gráficos... Va a estar en un punto de vista... Es que es eso... Lo que te vende... Como a nosotros... No nos llama la atención... Es un... Es un pinche clusterfuck... Es un aparato... Metieron todo... Pero eso fue... Es un aparato... Mamadísimo... Es un pinche aparato... Con esteroides... Pero eso decías... De PSP... Hace 6 años... También no es un pinche aparato... Es atractivo... Atractivo... Es la misma cosa... Yo... Hasta de rojo... Dices... PSP... O sea... No estamos en contra... Del PSP... El detalle es... Pues esas experiencias... Ya las tengo en mi casa... ¿No? Solo si las quiero llevar portátiles... Lo quiero... ¿Por qué? Porque dices... ¿Qué juego crees? O sea... ¿Qué juego te compraría? ¿Qué juego te compraría? ¿Qué juego te compraría? ¿Qué juego te compraría? Me compraría un remake de Vice City... Ahí, güey... Me compraría uno... Pero no sé... No me llama la atención... Ni un Killzone... No me llama la atención... A ver... Un chingo de perdón... Bueno... Tampoco me llama la atención... O sea... Güey... Estoy como... Apagadona... Tal vez un juego de horror... Sí... Sí, sí me da... Pero... No sé... Me da mucho más emoción el que digas... Ocarina... Es Street Fighter... O sea... Güey... Nintendo... No... Capcom... Capcom está con todos... Güey... Si estaba... Si estaba... Si estaba morto... A ver... Foto... Que te dijeran... Pero aquí no... Aquí se vería... Que te dijeran... Finche Punisher, güey... Death Rising de lanzamiento... No... ¿Ni Death Rising? Ni Death Rising... Tal vez si le mejoran los controles... Tal vez... Pero... No sé... No sé... ¿Qué juego sería tu... Tu... Tu óptimo... Mira... Pensar con el siguiente... De... De Team Ico... Mira... Andale... Por ejemplo... Y que... Me he planeado... Para funcionar... Y portátil... Ya te cogieron... Si... No... Yo ya estoy atorado... O sea... Yo... 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 Yo voy a... Por ejemplo... Eso sí... Ahora ya está en cámara... Entonces... Tiene suficiente hardware... Como para poder hacer juegos de realidad aumentada... Pero... A ver... Uno... Dile uno... No sé... Lo que quieras... Mira... No hay una franquicia en el PSP... Free Tracer... Tubi... Sí... Sí... A mí me gusta mucho el Free Tracer... Entonces... Si sale el Free Tracer... Si lo voy a comprar... Pero detalles... O sea... La pregunta de fondo aquí... Que nos molesta... Tal vez a lo que estamos aquí es... ¿No preferirías que esa lana se hubiera gastado... En hacerla en una consola... En Full HD... Con audio en 5.1? Claro... Hubiera preferir una consola... Wey... Preferiría un pinche anuncio... En... Pinche 3... Wey... Que este intento de hacer en la competencia... Que ya no ganan... Wey... Ya se los coge Nintendo... Ya se los coge... No... De hecho... Pero no es Apple... Y tampoco es Nintendo... Claro... O sea... Están relegados al segundo... Tercer lugar... Todavía... Su tirada es con este pedo... Que hablábamos hace rato... Con Android... Entrar y compartir madres... En el mercado casual... Esa es la oportunidad fuerte que tiene... Sí... Lo que pasa es que también... La parte de la pasta es que se quieren llevar... Donde quieran retomar... Porque... La verdad es que sí han perdido... Sí... Claro... Tú no quieres... O sea... Tú eres fan de Tekken... No quieres un Tekken ahí... No... 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 Pero es que... Ya ahí pasamos por muchas consolas portátiles... Que nos trataron de ofrecer eso... Y ya no queremos eso... ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? Es lo que le decía ahorita... ¿En serio? Ya no lo sé... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No lo sé... ¿En serio? ¿En serio? No lo sé... ¿Por eso... ¿Por eso fue tan importante eso... De la Playstation Suit? Para... Para pegarle ese mercado... ¿En serio? Gracias por ver el video.